Hoy hablaremos de un asesino en serie boliviano, un hombre que durante el año de 1937 a 1939 asesinaba mujeres con parecido a su exnovia. Quédate para conocer su historia. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Mundus Nox. En este video seguiremos con nuestra serie de asesinos en serie. Ramiro Artieda nació el 4 de septiembre de 1889. Se dice que su locura ya se extendía desde su niñez, pero siempre tuvo que ocultarlo o él sabía cómo hacerlo. Llegó el momento donde se enamoró de una joven. Tanto fue su enamoramiento que deseaba con todas sus fuerzas casarse con ella. Pero ella le puso un ultimátum que daría como resultado la maldad de Ramiro. Pero ¿cuál era este ultimátum? Pues la mujer le dijo que accedería a casarse con él si él podía proporcionarle una vida sin apuros económicos. Ramiro, cegado por su amor, solo buscaba complacerla. Es por ello que el joven amante planeó acabar con la vida de su propio hermano para heredar la herencia familiar y así cumplir los deseos de su prometida. Tal como tenía pensado, asesinó a su hermano. Se realizaron varias investigaciones policíacas, pero no encontraron nada, aunque se sospechaba que fue Ramiro. No le pudieron encontrar nada, pero la sospecha fue lo que desató su maldad, ya que su novia, aquel amor de Ramiro, lo terminó por los rumores de que él asesinó a su hermano. Esto desató la maldad dentro de él. Ahora, él tenía mucho dinero, pero se sentía solo, por lo que viajó a Estados Unidos para convertirse en actor, hecho que lo logró. Años más tarde volvería a Bolivia para poder explotar sus dotes de actor, pero engañando y asesinando mujeres. Las engañaba bajo sus diversos personajes para después atacarlas física y sexualmente. Posteriormente, las asesinaba. Su primer asesinato fue una chica llamada Margarita Ríos, la cual estranguló y abandonó en un edificio abandonado de Cochabamba. La siguiente víctima fue Luisita Toranza en Oruro, otra víctima la cual no se sabe su nombre fue llevada por engaños, los cuales se trataba de un casting cinematográfico a un apartamento de La Paz, capital de Bolivia, pero fue privada de la vida. Tiempo después asesinó a María Pérez, se disfrazó de profesor ganándose su confianza, la mató en su colegio. Posteriormente, Mariana Aramayo, la cual fue asesinada mientras caminaba hacia su iglesia favorita, cuando de pronto se topó con un monje, el cual era Ramiro disfrazado. Su cadáver fue encontrado atrás de un altar. Su última víctima fue Julia Cáceres, quien engañó bajo el disfraz de un vendedor y la asesinó como todas sus anteriores víctimas, estranguladas. Finalmente, una chica que estaba a punto de morir a manos de Ramiro, escapó y avisó a la policía. Ramiro fue detenido y confesó todos los asesinatos cometidos de todas las chicas e incluso el asesinato de su hermano. Fue sentenciado a la pena de muerte para ser fusilado en la cárcel de Cochamamba el 3 de julio de 1939. Y bueno, eso ha sido todo el caso de Ramiro, uno de los pocos asesinos de Bolivia, y bueno, tiene muchísimos años. Un caso totalmente interesante, de película, simplemente de película, que todo se desata por un amor perdido, un amor ciego. Este hombre que quiso, bueno, hacerle cumplir los deseos a su amada y que finalmente fue, bueno, terminó con la muerte de su hermano. No sé quién en la vida puede concebir eso en su cabeza, ¿no? Matar a tu propia sangre por simplemente cumplir los deseos a tu amor, ¿no? Que bueno, es totalmente inconcebible. Ese sujeto lo hizo y luego, por venganza a lo mejor, porque quería... Todas estas mujeres que les mencioné que la asesinó, tenían un parecido, según esto, tenían un parecido a su exnovia, a su gran amor. Y bueno, finalmente este hombre fue fusilado y bueno, fue ahora sí que el karma, fue lo que se merecía este sujeto. Muchas gracias a todos por ver este video, espero que les haya gustado. Les recuerdo que estamos haciendo directos en Facebook todas las noches, estamos con los compitas haciendo series de piratas. Estamos también jugando Overwatch. Y bueno, por favor, les invito a que se pasen, a que le den like a la página. También me pueden agregar como amigo al Facebook, al perfil Mundus Nox. También está la página llamada Mundus Nox. Y también en Instagram, estamos con Mundus Nox. Y en Twitter, que también estamos con Mundus Nox, así que me pueden seguir en todas las redes sociales para estar más en contacto. Dejen su comentario para ver qué les pareció este video. Y nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!